Hey what's up mi gente, como están? Sean todos bienvenidos a un nuevo video. Ok mi gente, otro video más, ya le estoy agarrando el gusto nuevamente. Y primeramente, antes de empezar, quiero agradecerles por todo el apoyo en mi anterior video. La verdad, pensaba que no mucha gente lo iba a ver debido a la inactividad que tenía en el canal. Dos meses casi sin subir video. Dije, bueno, quizás subo este video y no me va a funcionar, casi no lo van a ver. Y increíblemente superó mis expectativas. Así que muchas gracias por eso. Bueno, como seguramente ya vieron en el título y la miniatura del video, hoy vamos a hacer un vlog. Vamos a hacer un vlog de un día conmigo, pero con un tema en específico. Y es, ¿Cómo es la vida en los Estados Unidos cuando no tienes carro? Aquí me ven caminando, yo voy para el gimnasio ahora. Y ahora mismo estoy por dentro de las comunidades, o sea, un lugar donde se puede caminar a pie. Pero hoy no vamos a encontrar con lugares donde algunas personas caminan a pie, como yo por ejemplo. Pero que igual no se ve como un lugar que se pueda hacer. Partiendo del punto que vas a ver carros en todas las casas. Aquí casi todo el mundo tiene carro. De hecho, no es un lujo, sino una necesidad. El hecho de tener carro es como si fuera un pulmón. O sea, es algo que necesitas sí o sí si vives en los Estados Unidos. Por lo menos, en esta parte donde yo vivo, que es Houston, Texas. Pues sí necesitas tener carro para poder desarrollarte. Y entonces, algunos de ustedes se preguntarán, Nesti, y es que no hay transporte público. Y bueno, mi gente, por lo menos en mi caso personal, donde yo vivo específicamente, no existe el transporte público. O sea, no hay. Es nulo. Nunca he visto casi un bus, un metro, nada, nada. No he visto ningún transporte público. Ok, ya estoy llegando aquí donde tengo que cruzar. Entonces, tenemos que presionar este botón. Y esperar a que por allá indique que podemos pasar, mi gente. Vean, aquí dicen las instrucciones en inglés. Para las personas que sepan inglés. Yo no soy la persona indicada para traducirle eso. Pero nada, aquí está el paso peatonal. O sea, por esta línea. Y tenemos que esperar a que nos indique allá que ya podemos pasar. Aquí seguimos nuestro rumbo, mi gente. Caminando para el gimnasio. Y quiero mostrarles que no hay nadie en la calle, mi gente. Lo único que vas a ver son carros. Si acaso algo te topas una persona más. O sea, así como de pasada. Pero no mientes, literalmente nadie, nadie. Vean, está todo vacío. Yo soy el único que está caminando por acá. Y así es en casi todas partes de Houston, Texas. No sé, por lo menos por donde yo vivo. Todas las partes es así. Casi nadie camina. Lo ves así todo desolado. Solamente carros. Y yo soy el único que va caminando. Y mi gente, uno de los puntos claves por el cual casi nadie camina acá. Es porque casi todo queda lejos. O sea, lejos entre comillas. Lejos a pie. Entonces tienen que recurrir al carro para ir. Por ejemplo, si quieres ir a un supermercado. Quieres ir a Walmart. No sé, es bien raro que te quedes cerca de la casa. Entonces, por eso les comentaba que para mí es una necesidad. Y no tanto un lujo. Por ejemplo, en Cuba, tener carro era un lujo prácticamente. Porque, no sé, hay mucho transporte público. Entre comillas, no. Transporte público privado. O sea, puedes ir a pie a muchísimos lugares. Que si bicicleta, vas normal. No, aquí no se ve nada de eso, mi gente. Entonces, es una necesidad. Porque para ir al supermercado, para hacer cualquier cosa. Tienes que tener un carro. O tomar Uber en alguna ciudad que haya transporte público, metro. Creo que en Nueva York hay metro. Pero bueno, por lo menos aquí donde yo vivo. Es como si fuera un pulmón, mi gente. El carro vendría siendo algo indispensable. Ejemplo, esto que estoy haciendo yo ahora. De ir a pie al gimnasio. Que me queda como, no sé, 50 minutos caminando. Algo así. Pues, no lo hace mucha gente. De hecho, no sé si lo hará alguien más. Probablemente sí. Pero, ya les digo, no es común. Pero bueno, que también yo aprovecho este tiempo para grabar. Que es lo que estoy haciendo ahora. Ya de una vez, ya estoy haciendo cardio. Porque ya estoy caminando hacia el gimnasio. Y pues, ya estoy haciendo el cardio. Y vale, es buscarle lo positivo a las cosas, mi gente. Por cierto, llegué ahora mismo a una gasolinera. Y voy a comprarme una, ¿cómo se llama? Una barra de proteína. Que siempre me compro para ir para el gimnasio. Y nada, aquí una pequeña pausa. Bueno, mi gente. Y estamos ahora a punto de entrar a un lugar donde... Yo digo que no se ve como para caminar. Por el cual tengo que pasar para ir para el gimnasio. Pero no es como una acera. O algo así como hemos visto anteriormente en el video. Y algo que tiene bastante importancia es el clima, mi gente. Cuando no tienes carro, aquí en los Estados Unidos. El clima puede ser tu peor enemigo. Por ejemplo, ahora está muy bonito el día. Lo ven ahí muy soleado. Todo cool. Pero obviamente hay días en el que hace muchísimo frío. Días que llueve. Días que hace calor extremo. Y son factores que te pueden dificultar un poco el hecho de tener que caminar. Por ejemplo, lo que les comentaba. Ahora me toca pasar por este lugar que no es una acera. O sea, literalmente todo es hierba. Y vean. Ahí como que se ha formado ya un camino. Y pues aquí me ven, mi gente. Aquí caminando por toda la hierba. Pero bueno. Es lo que toca hasta tener un carro. Aquí lo ven. Y más nadie caminando, mi gente. Más nadie. Somos los únicos. Pero bueno. No pasa nada. Y un ejemplo, mi gente. Cuando hay lugares así. En el cual puedes caminar por acá. Yo prefiero agarrar por acá. Que no seguir por toda la hierba. Porque bueno. Ya es como. Más caminabilidad por acá, ¿no? Un ejemplo. Pueden haber gasolineras. Como donde estoy ahora. Pueden haber tiendas. Puede ser más grande. Pero bueno. La cosa es que por aquí se ve mucho mejor. Estar caminando. Que por encima de toda la hierba que vieron anteriormente. Ahora vamos a pasar por un lugar. Donde cuando llueve. Dios mío de mi vida, mi gente. Vean. Este lugar de acá. Que es arena. Ahora mismo. Normal. Tu caminas normal. Pero cuando llueve. Esto parece luego, mi gente. Te hundes. Y tienes que caminar. Que si por ese virilito así. No, mi gente. Muchos momentos humildes aquí. Aquí hemos pasado muchísimos momentos humildes. Ahí se me enfangan. Que si todos los zapatos. Nada. Pero aquí seguimos. Aquí seguimos caminando por toda la hierba. Como si. Yo lo he comentado anteriormente. Que por cierto. Le voy a subir. Ese video que lo subí en otras plataformas. Pero no aquí en YouTube. Que. Que yo a veces me siento. Mi gente. Como si estuviera en Cuba. Casi caminando por. Por todas las lomas. Por el hierbero. No sé qué. Y a veces me siento así. Sabe. Cuando voy caminando por acá. Mi gente. Y es que a veces yo llego a pensar. Que estos lugares. En estas ciudades. Como que no se hicieron para caminar. Porque vean. No hay aceras. Saben. Es como que ya. Todo el mundo. Tiene que tener un carro. Nadie puede caminar. O sea. Entre comillas. Porque bueno. Aquí no hay una acera. No hay un lugar para. Para los peatones. O sea. Tienes que. Obligado. Ir por encima de la hierba. Así que yo me pregunto. Muchas veces. Como que. O sea. No pensaron en las personas. Que no tienen carro. Retomando el tema del clima. Me ha pasado mi gente. Que yo. Normalmente voy. Que si a una tienda. O algo así. A pie. Y pues está todo bien. Así. Justo como lo ven hoy. Todo normal. Y ya me pasó. Que si un tiempo. Ahí en la tienda. Y cuando salgo. Está lloviendo. Más sigues en un lugar. Donde está el clima. Tan loco. Como aquí en Houston. Mi gente. Que de momento hace sol. De momento llueve. Hoy hace frío. Que vamos. Que no puedes ni caminar. Sientes que te duelen las manos. Y mañana. Hace sol. Tremenda calor. Y así. Pero bueno. El punto es que. He ido con la idea. De ir a pie. A una tienda. Y luego. Me he tenido que regresar en Uber. Porque empieza a llover. Así. De momento ya. Sin esperármelo. Empieza a llover. Y bueno. Ya cambia todos los planes. Ok mi gente. Ya salí del gimnasio. Entonces ahora pedí un Uber. Y esa es una de las alternativas. Que hay que tomar cuando no se tiene carro. Y es que ahora voy a ir a comer a Olive Garden. Voy a comer algo. Ya luego de hacer ejercicio. Y ahí vieron el precio. Me costó 6 dólares con 72 centavos. El viaje. Que queda como a 5 o 6 minutos. Ahora no recuerdo muy bien. Bueno mi gente. Ya voy saliendo del lugar. Madre mía. Que llenura tengo. Pero bueno. Como dice el dicho. Una vez al año no hace daño. Estaba súper rica. Toda la comida mi gente. La sopa. Ahí cuando les grabé. Les estaba hablando. Pero me di cuenta que. Tenía el micrófono quitado. Y pues no se escuchó nada. Está haciendo mucho viento. Entonces no se si me escuchan bien. Ya vieron. Ahora está la casa. Me cobra casi 8 dólares. Mi gente. 7 dólares con un noventa y tantos centavos. Casi 8 dólares el Uber. Y nada. Así es la vida. De las personas que no tienen carro. Aquí en los Estados Unidos. Cuando no es a pie. Cuando no es pedir un favor a alguien. Para que te lleve. O pedir un Uber. O hay otras aplicaciones también. Pero bueno. Yo específicamente la que uso es Uber. Y nada mi gente. Así hasta tener un carro. Y ya uno poderse mover libremente. Cuando uno quiera. Y a la hora que uno quiera. Bueno mi gente. Hasta aquí llega el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si fue así. Suscríbanse al canal. Den su me gusta. Y comenten por ahí abajo. Que los voy a estar leyendo. Como siempre les digo. Muchas gracias por ver. Nos vemos en un próximo video.